Cada segundo domingo de mayo desde hace 13 años, las padres de Huacoche, un corregimiento negro y al norte de Valladupar, se ponen sus mejores pintas y se alistan para recibir en la plaza del pueblo los regalos que durante varios meses han recogido los hombres de la población entre amigos y familiares. Huacoche es quizás el único corregimiento de Colombia que realiza una celebración colectiva del Día de las Madres, entregando regalos a todas las mujeres paridas que llegan hasta la plaza Miro Quirós para divertirse y participar en el sorteo de los regalos, que van desde utensilios de cocina hasta sillas plásticas, ropa y toallas. Los hombres se convierten en actores y realizan una serie de representaciones artísticas de las canciones de moda. Cuando se escucha el número ganador, cada madre salta de alegría y recibe su presente. Los juglares vallenatos también hicieron su espectáculo en homenaje a las madres. Al final de la celebración, las madres se integran con sus hijos y esposos en una fiesta popular que dura hasta el amanecer.